cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá hay temas que tratamos en conferencias pero aquí hay una serie de aspectos que mencionamos y que los quiero compartir con ustedes aléjese de las personas negativas ya que el negativismo se pega más rápido que el positivismo hay personas tan negativas que se sientan al lado de un cactus y lo secan lo dijo una empleada extraordinaria en una de nuestras conferencias yo le agradezco a dios que maeru va a trabajar y no a buscar trabajo una empresa es un barco y si se hunde nos hundimos todos así de simple hay una psicóloga a la que siempre he admirado una gran profesional estudiosa disciplinada profesional generosa inteligente se llama annie de acevedo y ella tiene un escrito en el que da 10 consejos para que sus hijos de 6 a 12 años sean los mejores en el colegio o al menos sean mejores en el colegio ahora si usted no tiene hijos como yo pues aprenda esto para que se lo enseñe a su hermano a su hermana a sus sobrinos a un vecino a una vecina coja este conocimiento analícelo sáquele el provecho que pueda compártalo enséñelo que eso es bueno durante los años escolares hay dos objetivos básicos el primero es desarrollar la confianza de los niños en sí mismos y el segundo es desarrollarles el sentido de la responsabilidad cumplir estas dos metas les ayudará a desarrollar la autoestima que acompañará a los niños por el resto de su vida estas maestro ley martín son algunas estrategias para lograrlo uno déjelo resolver problemas exponga siempre a sus hijos a situaciones en las que puedan tener éxito y sentirse autosuficientes permítale solucionar sus problemas y permitirle solucionar los problemas para qué sirve les dará a la larga una sensación de satisfacción maravillosa hay que dejar que tengan experiencias que puedan manejar solos para promover en ellos el crecimiento interior por ejemplo que organizan y cuiden sus cosas que ayuden a otra persona que terminen lo que comienzan etcétera 2 fomente el talento estimule la práctica de actividades en las que sus hijos se destaquen ya sea en los deportes el baile la música el arte etcétera no hay que tenerlos en clases de todo indefinidamente sino más bien usar las clases como filtro para saber en qué les va bien y qué les gusta más 3 expectativas claras en estas edades hay que fijarles expectativas claras de acuerdo a sus capacidades y comunicarlas con frecuencia cuidado no es bueno irse a los extremos algunos padres esperan demasiado y exigen mucho y otros se conforman con muy poco 4 elogio a los buenos hábitos en estas edades también se desarrollan los buenos y los malos hábitos es por esta razón que él al niño se le debe elogiar y premiar correctamente cuando esté en camino de desarrollar un buen hábito el elogio debe ser moderado y debe servir para alentarlo a conocer sus fortalezas o puntos a mejorar diga frases como gracias por tu ayuda o eso lo lograste como resultado de tu trabajo o sé que lo puedes hacer o gracias por escucharme en este momento o por ejemplo cuéntame qué piensas acerca de lo que acaba de pasar este tipo de comentarios le ayudará al niño que está en desarrollo 5 dele responsabilidades aunque sea pequeño un niño tiene que poder sentir que el hecho de cumplir con una responsabilidad lo ayuda a formarse esta responsabilidad puede ser algo sencillo como darle de comer a su mascota poner la ropa sucia en la canasta doblar la ropa limpia en esta edad es importante que el niño sepa que puede hacer ciertas cosas solo estos son los primeros pasos hacia la autonomía que es todo lo que una buena crianza busca lograr una buena crianza busca lograr autonomía a mí a veces me aterra cuando voy por la calle y veo niños a los que no les gusta ni caminar pero estoy hablando de cinco años de seis años que se ponen a llorar hasta que la mamá los alza o el papá les gusta que los lleven alzados y como lloran pues la mamá los alza entonces el niño cada vez que lo alza cada vez que quiere que lo alcen solo tiene que hacer una cosa llorar y hacer una pataleta y la mamá lo alza yo no sé si esto estará bien o no o no se lo pregunto doctora ni de acevedo usted que sabe tanto de estos temas seis tenga rutinas y reglas exija que éstas se cumplan y si no se puede hacerlas cumplir es mejor no tenerlas si tiene una regla haga la cumplir y si no más bien no la tenga un hogar sin rutinas ni reglas se convierte en un caos y desorden que no le permiten al niño desarrollarse adecuadamente estas también implican límites los cuales sirven no solo para organizar al niño sino para apaciguar temores tan comunes en estas edades es urgente poner mínimos de tiempo al televisor y el computador una buena regla para toda la familia es que a la hora de comer nadie puede utilizar aparatos electrónicos otra cosa que a mí me impresiona muchísimo 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 mucho 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 es cuando yo veo a una pareja en un sitio público y cada uno está mirando su celular pero no lo hacen esporádicamente esto es todo el tiempo con lo rico que es conversar no como dice diana montoya siempre lo recuerdo nada más rico que una buena conversada pero no eso es el celular y el celular y el celular con toda razón por ahí leí en navidad un apunte un apunte gracioso pero dramático decía una pregunta para los organizadores de eventos en la cena de navidad el celular debe ir al lado derecho del plato o al lado izquierdo imagínense ustedes 7 fomente la inteligencia emocional es importante para los niños invitarles amigos a la casa porque una de las destrezas fundamentales que necesitan ellos hoy es la capacidad de socializar de vivir en comunidad y trabajar en grupo por eso hay que enseñarles a socializar no sólo dentro del colegio sino también en los espacios familiares y afectivos donde a veces va a resultar más difícil compartir una recomendación útil es que si hay dos niños en la casa usted le invite siempre un amigo a cada uno porque el hecho de invitarle un amigo al mayor o al menor y que el otro se quede solo elevará la posibilidad de que se presenten peleas en la medida en que se puede establecer todo un juego de poder y celos entre los hermanitos por quedarse con el amigo claro si sólo llevan un amigo pues se ponen a pelear los dos a ver cuál se queda con el amigo cuál se queda en el sentido de la amistad en general lo mejor es que los grupos no sean nunca impares para que todo sea más equitativo por otro lado es importante tener en cuenta que la presencia de amigos en la casa puede exacerbar las tensiones entre hermanitos que se llevan pocos años entre sí muchos papás por razones de espacio y demás tienden a forzar a que los hijos hagan juntos todo que compartan el cuarto el armario los juguetes etcétera hay que tener mucho cuidado con esto porque para los niños es muy importante tener un espacio y unas cosas propias bien delimitadas sobre los que puedan afirmar su identidad un niño que siente que la distribución de las cosas en su casa no es completamente justa puede sentirse celoso y por lo tanto mantendrá siempre un nivel de malestar que puede manifestarse especialmente cuando vienen los amigos 8. Permita la frustración la edad escolar es el momento ideal para que su hijo aprenda a manejar las situaciones difíciles y frustraciones cuando su hijo se frustre hay que validar el sentimiento de impotencia pero darle la esperanza de que también puede luchar y salir adelante esta habilidad hay que enseñársela a los niños desde siempre él debe entender que en la vida hay tropiezos y que de esto saldrá adelante oiga enséñele que va a salir adelante y que aprenda el tropiezo este es un consejo mío doctora Annie los padres serán modelos de cómo se maneja la frustración de manera adecuada sin acudir a pataletas 9. Disciplina en esta edad se desarrollan los hábitos de estudio de los hijos 10. Tenga un espacio en la casa donde el niño pueda hacer tareas tranquilamente sin distracciones ayúdelo a empezar pero el objetivo es que lo haga solo comparta sus conocimientos y explicaciones sobre las materias de su hijo es importante que él vea la relación entre colegio y casa hay que compartir enseñanzas pero dice la doctora Annie que al niño hay que dejarlo que haga la tarea solo porque muchas veces la mamá termina haciéndole totalmente la tarea al niño y el niño pues lo único que hace es mirar y a veces ojear el celular y entonces no aprende nada no va a aprender nada 10. La importancia del juego el niño debe ser expuesto a espacios donde pueda jugar de manera libre así sea solo o con otros estimular juegos de mesa y juegos al aire libre es primordial en estas edades ojalá la tecnología tenga un rol menos protagonista que el de los juegos de siempre que ayudan tanto en el desarrollo psicológico de los niños yo jugaba cuando era niño jugaba fútbol jugaba cinco huecos jugaba culebra jugaba cuadro bueno esos son juegos de de muchachos ¿no? con lo que llamábamos bolas bolas de cristal jugábamos trompo jugábamos la lleva jugábamos cuclí jugábamos no es una cantidad de cosas pero bueno ahora los niños se dedican es a mirar el celular voy a ir a Tuluá me invitó Carlos Alberto Escandón estaré en Tuluá el miércoles 27 y el jueves 28 de marzo la conferencia se llama 50 claves para enamorar a sus clientes eso era todo por el día de hoy maestro Ley Martín agradecimiento de nuevo a nuestros asesores Ricardo Bedoya Luis Enrique Ríos y un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo si desea un resumen de mi libro así sea lo en público se lo regalo me escribe conferencista un gran abrazo entonces para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Germán Díaz Sosa